...para los consumos a partir del mes de mayo de este año y que en el caso de Esquel van a recibir la factura de estos consumos con el vencimiento de agosto. Es decir, recién en agosto va a llegar este nuevo cuadro tarifario con estos nuevos valores en cada una de las facturas de los usuarios. Como decías vos, se trata de la última etapa de lo que el gobierno llamó segmentación tarifaria a través de la cual dividió el universo de usuarios residenciales en tres categorías de acuerdo principalmente a sus ingresos lo que nosotros llamamos N1, N2 y N3. En el caso del N1 se llama a aquellos usuarios que tienen altos ingresos y también están incluidos los que no hicieron el trámite por lo cual, bueno, es importante y aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que está como N1 que puede observar su factura en la parte izquierda hacia arriba dice la categoría, dice ahí el nivel, dice nivel 1 o N1 significa que está en altos ingresos y que si no hizo la encuesta o no hizo el trámite de la Secretaría de Energía a través de la página de internet, lo debería hacer así no sufre un incremento tan grande en sus tarifas. Porque este universo de usuarios se le quitó en esta última etapa que era la tercera etapa, se le quitó el 100% del sustituido con lo cual están pagando el total del costo de la energía. En cambio, en las categorías de ingresos medios e ingresos bajos se está pagando solamente el 20% de la tarifa de energía con lo cual el sustituido es importante, estamos hablando de un sustituido del 80%. Y bueno, este incremento que les comentaba que va a venir en las facturas de agosto va a implicar diferentes montos de acuerdo a estas tres categorías. Para el caso de la categoría N1 de altos ingresos estamos hablando de un 30% del padrón de la competencia del 16 de octubre y ese incremento va a ser, dependiendo del consumo va a estar entre 1.600 pesos a unos 8.000 pesos más a partir de agosto. En cambio, para las categorías N2 y N3 el incremento va a ser de 700 pesos para los que consumen, por ejemplo, hasta 50 kWh por mes y para los que consumen un poco más los que consumen 300 kWh por mes estamos hablando de 2.300 pesos es decir, el incremento es bastante diferente que para la categoría de altos ingresos estábamos hablando de 1.600 a 8.000 y acá estamos hablando de 700 a 2.300 pesos es decir, bueno, aquellas personas que están como N1 y no hicieron el trámite deberían, bueno, hacerlo para que el incremento no sea tanto ¿Están todavía con posibilidad de hacer ese trámite? Sí, están permanentemente nosotros informamos todos los meses los cambios que hay en el padrón nuestro informar a las autoridades de aplicación y ellos nos devuelven los listados si tienen observaciones o no y en caso de que esté correcto y sea, que esté bien la categoría nosotros aplicamos las categorías digamos, el precio más bajo de energía pero si está a tiempo la gente que no lo dice lo puede hacer Ahora Miguel Iori, aparte de esto de la quita del subsidio por otro lado hay un aumento que la cooperativa tiene que aplicar ¿un porcentaje? Claro, la tarifa de energía eléctrica tiene dos componentes una de las que llamamos el costo del MEM el MEM significa el mercado eléctrico mayorista que es lo que el precio que le cuesta a la cooperativa es comprar la energía en el mercado que eso lo alientra Camesa que es la compañía encargada de la administración del mercado eléctrico y por otro lado están los lo que llamamos el VAT que es el valor agregado de distribución que son todos los costos internos de la cooperativa los costos propios ahí se incluyen, bueno el sueldo del personal los materiales que se usan el conductor, los medidores todos los gastos administrativos y operativos que implica la prestación de servicios y hemos notado, bueno el público conocimiento el fuerte o la aceleración que ha tenido la administración que estamos hablando ya de unos 8 puntos porcentuales por mes con lo cual, bueno eso hace que los costos internos también suban y tengamos que que corregir los costos internos es decir además del costo del MEN se actualizan los lo que son los costos propios y el valor agregado de distribución que parte también de la tarifa entonces ¿qué porcentaje de aumento va a haber? como te decía estamos hablando sobre el monto de factura final para el caso de N1 entre un 14% sobre lo que está pagando ahora y para el que tiene más consumo estamos hablando de un 28% sobre su factura final y para el caso de los N2 y N3 estamos hablando de un 6,6% a un 9% más sobre el monto de factura final a partir de agosto quiere decir que este concepto no tiene discriminación si recibe el subsidio o no es aplicable para todos claro el concepto VAC tanto el VAC como el MEN incluye todas las categorías pero bueno como fue tanto el aumento en el MEN en el costo de energía del nivel N1 se nota ese mayor aumento en la tarifa se aumentó un 127% el costo de energía para la categoría de N1 entonces bueno al trasladar los costos internos más lo que pasó en el mercado eléctrico mayorista el impacto es mucho mayor en el mercado eléctrico mayorista